Recuerdo el último split de la LLN. Yo era fan de Dash 9 y para esa clausura se reforzaron con Grel, un talento que venía desde el Riot Open y que la rompió desde el principio. Me acuerdo cómo lo definíamos siempre como una de las grandes nuevas promesas. Luego en 2019, Grel viene a Colombia en representación de R7 a jugar la gran final. No eran el equipo favorito para llevarse el título, pero el público dentro del estadio los apoyaba muchísimo porque estaba daicoachándolos. De ahí en adelante, su nombre y su carrera siguió creciendo a pasos agigantados, siempre cerca del primer título, a un escalón de esa victoria soñada. De Grel se pueden decir muchas cosas, como que siempre levanta a sus compañeros de equipo, también podemos hablar de él como un ejemplo de constancia, resiliencia y hambre de triunfo, pero lo que yo creo que lo hace más valioso es que a pesar de las circunstancias, él nunca dejó de intentarlo. Grel, el jugador al que el destino previamente le había negado cuatro finales, esta vez rompió su maldición y demostrará de lo que está hecho.